Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, agradezco la invitación al arquitecto Venedo, al arquitecta Forte. Me parece una genial iniciativa poder estar conversando estos temas tan importantes junto a Roberto y Andrés. Les mando un saludo y a todos los que nos escuchan y ven. Bueno, hay unas preguntas del Consejo que, bueno, se trata del desafío de contestarlas. ¿Cuáles son los retos para el transporte público? Como sabemos y lo decimos tantas veces, el transporte y la movilidad están vinculados a los usos del suelo. Y acá hay un tema importante para destacar en estos momentos de pandemia y es la tendencia que está surgiendo o resurgiendo de mudarse a la periferia. Usos del suelo residencial que puede ser que se reconviertan, se degraden algunos urbanos actuales de las áreas centrales y se reconviertan otros de usos rurales a residenciales. Este es un desafío importante porque tenemos una experiencia en el siglo pasado y tenemos buenas prácticas para seguir adelante. Creemos que la ciudad no tiene que dispersarse, creemos que tiene que haber economías de escala y de alguna manera tiene que hacerse eficiente el proceso de urbanización. Y en este sentido creo que tenemos que estar atentos y sobre todo los que estudiamos, técnicos, académicos, cuando nos llegan los resultados tenemos que ser contundentes en lo que vamos a interpretar de estas tendencias. Y en este sentido es preocupante la cuestión de la cuarta corona del área metropolitana. Tenemos que tratar de que no se disperse, que no vayamos más de la tercera corona en crecimiento y evitar este fenómeno. De todas formas, si se da, creo que la respuesta debería ser vamos con el transporte público. Y en ese sentido en las buenas prácticas internacionales a través del TBD, el desarrollo urbano basado en transporte público tendría que ser la manera en la cual los gobiernos locales puedan responder a estas iniciativas del mercado. Es importante que el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo pueda de alguna manera a través de estas herramientas que pueden marcar o ayudar a acompañar esta tendencia pueda bajar una determinada línea a los decisores, a los colegas nuestros. Y es decir, supongamos que avanzamos en una nueva urbanización, bueno, no ver solamente de línea municipal para adentro, sino ver de línea municipal para afuera. ¿Cómo va a ser la accesibilidad a esa nueva urbanización? ¿Creemos que va a ser en auto? Bueno, tampoco es imposible. Pero tenemos que ser coherentes con lo que pensamos y con lo que de alguna manera también enseñamos muchas veces. Tenemos que basarnos en el transporte público porque si no aparecen estas desigualdades y estas ineficiencias urbanas. Entonces, ante una propuesta determinada, ¿cómo va a ser la accesibilidad? Y apuntemos a que se base en el transporte público. Apuntemos que la movilidad sea sustentable. Hace unos domingos se decía en Roma, bueno, vamos a volver de la cuarentena, no va a ser nada igual. ¿Podemos volver mejor o peor? Apuntemos a que volvamos mejor y en este sentido voy a la segunda pregunta sobre las transformaciones en el futuro de la movilidad. de todos los modos y en este sentido sabemos que hemos avanzado mucho y en esto Argentina también tuvo y tiene un liderazgo que seguir construyendo y es la movilidad urbana sustentable. Es todo lo que se ha venido haciendo en el gobierno de la ciudad y en muchas otras ciudades del interior en cuanto a lo que tiene que ver en sus diferentes escalas con la movilidad jerarquizando la red vial para el transporte público favoreciendo la movilidad no motorizada la caminabilidad lo que hoy llamamos movilidad activa y desalentando la movilidad particular y ahí viene un tema que también está surgiendo en estos días bueno, tenemos que ir hacia un transporte público seguro tenemos que tratar de que de bueno de cuidarnos de esta enfermedad del coronavirus y está la solución más sencilla que es moverse en movilidad particular por supuesto que en una coyuntura de unos pocos días podemos manejarnos con estos con estos modos pero no que esto no puede significar una vuelta atrás tenemos que favorecer el transporte público y descartar de alguna manera cuanto antes esta vuelta al transporte privado porque sabemos que en el transporte público viajan los que menos tienen y los tenemos que priorizar nuestra prioridad es esa y todos tenemos que viajar en transporte público seguro es importantísimo lo que desde el estado en todos sus niveles se puede hacer se puede hacer a estancias nacionales estimulando políticas públicas de movilidad sustentable se puede hacer en gobiernos provinciales apuntalando a los municipios para que tengan normativas y códigos urbanísticos muy claros y vuelvo al principio que fomenten una ciudad compacta y no dispersa y que pongan normas bien claras tiene que haber un claro marco jurídico para el inversor para que se pueda construir quizás un poco más caro pero más sustentablemente beneficiando la accesibilidad de todas las nuevas urbanizaciones bueno hasta aquí hay mi aporte muchísimas gracias y esperemos reencontrarnos pronto bien de salud un saludo a todos